Presidenta, colega parlamentario, el día 23 de octubre del 2009 consignamos nosotros una denuncia a la Fiscalía General de la República y pedimos aquí en el Parlamento que se debatiera sobre la colocación de notas estructuradas en un convenio que hizo quien era en ese entonces Ministro de Finanzas, asesorado por un funcionario del banco Lehman Brothers, en ese entonces Rafael Izea, para colocar notas estructuradas de 130 millones de dólares cada uno entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Argentina. Esa denuncia fue llevada a la Fiscalía y precisamente advertíamos lo que hoy está pasando. Aquí está, en manos de la Fiscalía. Argentina venía como quien me antecedió en la palabra de una crisis financiera que ya todos conocemos, incluso se intentó una colocación de bonos en notas estructuradas con Bolivia y fue rechazada por cuanto los bonos de Bolivia estaban absolutamente considerados en el mercado internacional como papeles basura. Venezuela entonces sirvió con nuestras garantías, con nuestros recursos, con nuestro petróleo, con el Banco Nacional de Venezuela, con nuestro oro como aval, para que se colocaran cerca de 9.500 millones de dólares. Y allí, por supuesto, bajo el manto de un gran hecho de corrupción que también está denunciado en este documento, que además fueron consignados elementos de juicios, que aún cuando se aprobó aquí en la Asamblea Nacional una comisión para que, o se refirió a la Comisión de Finanzas para que se discutiera el tema, nunca llegó a discutirse en la Comisión de Finanzas. En la Comisión en la que yo estaba, por cierto. ¿Cuál era el negocio de esos bonos? Porque detrás de esto se dicen muchas cosas. En principio, todos los que estamos aquí somos opuestos a cualquier modelo intervencionista. venga de donde venga y sea quien sea. Ahora, aquí hay consecuencias que se están corriendo en este momento que no solamente afectan a Argentina, porque no fueron 58 millones de dólares, fueron 9.500 millones de dólares que hubo de colocaciones en ese momento entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Argentina en el mercado secundario internacional en notas estructuradas. El Estado venezolano colocaba los papeles oficialmente como aval y soporte, como ya lo expliqué, a 2.15 por dólar, bolívares por dólar. Estos papeles eran negociados, y así lo denunciamos en la Fiscalía, a 5.8 dólares, lo que se llama el mercado negro, bolívares por dólar. ¿Cuál era la ganancia que se repartía el señor Rafael Izea, hoy protegido en los Estados Unidos, miembro y militante del PSUV? Por lo menos hasta sí lo conozco yo ahora. Y esto lo advertí yo antes de que él fuera gobernador del Estado de Aragua. Bueno, este señor que está allá, en esa negociación, se metía nada más y nada menos la BIPCOCA que de 3.4 bolívares por cada dólar que colocaban en el mercado internacional secundario. de 9.500 millones de dólares. Participaron sectores del sector financiero nacional, que también fueron denunciados por mí. Que luego fuimos a llevar la segunda denuncia, que fueron unos políticos que se metieron a banqueros. Recuérdense, por ejemplo, un señor que tenía alquilado el sótano del hoy llamado Alba y apareció, que llamaban el sal de la comida, apareció como banquero. Ricardo Fernández Berruecos. Pero también el señor Arnechacón, que era un sargentón y pasó a ser un banquero próspero. Esos bancos participaron con otros bancos del sector privado en esa horrible negociación de la cual hoy sí tenemos que discutir los que estamos interesados. Porque allí está en riesgo la soberanía de este país. Y la soberanía de un país no se defiende más allá de los ismos. Se defiende precisamente como económicamente los gobiernos manejen la finanza del Estado y en función de aquellas que van dirigidas. Tenemos interés en este debate. Aquí está el documento. Y queremos que definitivamente entonces la fiscal advertirle hoy que como está en riesgo la soberanía de nuestro país porque no son 58 millones de dólares sino que son nada más y nada menos que 9.500 millones de dólares entre los cuales ocurría esa negociación oscura aquí debe ser citado este Parlamento los que participaron en eso para que se reabra una investigación y entonces que no vengamos a decir después que no lo advertimos porque la denuncia fue hecha con suficiente anterioridad pero además hoy está en riesgo claro que sí está en riesgo y por eso nosotros negamos y condenamos cualquier tipo de intervención pero al mismo tiempo nos pedimos que se tomen medidas serias que se investiguen lo que está pasando porque aquí ocurrió una estafa contra el país dinero que fuera utilizado para que unos cuantos vivos se enriquecieran y la oligarquía roja esa que se ha enriquecido forme parte de una estructura que hoy quiere hablar de revolución y el asociadismo y ese dinero queda para resolver los problemas del país no sabemos donde podemos parar si sabemos donde está Rafael Licea que debe venir entonces ahora a explicarle a este Parlamento y la Fiscal General de la República en plazo señora Fiscal para que abra la investigación sobre este acto criminal que se cometió contra Venezuela sobre bonos también por líos que son notas estructuradas la Fiscal General de la República